Hola, en este video aprenderemos a utilizar el celular como un afinador utilizando una simple aplicación Android. Vamos adelante. Bien, vamos a dirigirnos a Google Play. Vamos a buscar aquí en las aplicaciones, aquí está Play Store, vamos a ingresar y aquí podemos escribir, bien sea en inglés o en español, mejor podemos escribir afinador, aquí está. Vamos a encontrar múltiples aplicaciones, aquí tenemos esta, con metrónomo, hay unas que... la mayoría de ellas son gratuitas, inclusive pueden encontrar esta, la voz, igual al pedal voz. El que yo utilizo es este Pro Guitar Tuner, ese es el que tengo descargado y me funciona bien. Aquí están las pantallas que tienen, la calificación que es de 4.5. Entonces, vamos a probarlo. Bien, vamos a probar la aplicación, en este caso con la guitarra acústica. Vamos a ver... Bien, vamos a probar la aplicación, en este caso con la guitarra acústica. entonces el celular como un afinador en caso de emergencia o a diario también espero que este vídeo te haya servido, compártelo en tus redes sociales suscríbete al canal y nos veremos pronto, gracias Gracias